La firma de un convenio asociado a la generosidad que tiene el Ministerio de Industria de promocionar e incentivar la inversión de los gobiernos departamentales en los temas de eficiencia energética. Y allí estamos avanzando fuerte. Más allá del alumbrado público, están las instalaciones, de hecho, de calefacción de agua, de infraestructura deportiva, de mejora en cuanto a la movilidad, también eléctrica, que también tenemos un fuerte impacto. Y también nos presentó, y está bueno siempre repasar las líneas de trabajo que vienen desarrollando en el Ministerio para ver las oportunidades que hay para Florida que Fitzgerald puede ampliarle. Él va a poder decir, varios de los programas tienen un alcance nacional verdaderamente. Aquí en Florida ha sido también beneficiado con esa impronta descentralizadora de este Ministerio, de esta dirección nacional, y lo queremos destacar especialmente. Una cosa es hablar de descentralización desde una oficina en Montevideo y otra cosa es estar aquí hoy presente, viviendo los problemas, ofreciendo soluciones, ofreciendo oportunidades en temas ambientales, en temas de eficiencia energética, en temas de bienestar animal, en temas de responsabilidad. Así que quiero destacar especialmente la presencia del director, la presencia del Ministerio, la presencia del Gobierno Nacional en contacto directo con los problemas en donde se generan en el medio. Pero acabamos, adelante ustedes, de firmar este convenio con el Intendente, por el cual estamos desde la dirección haciendo un aporte de unos 600.000 pesos y el aporte técnico además para proyectos de eficiencia energética que la Intendencia del Gobierno Departamental priorice y señale a ver cuáles pueden ser. Nosotros con mucho gusto vamos a estar acompañando allí. También le estábamos comentando al Intendente del equipo que en el próximo mes de junio vamos a estar lanzando una nueva edición de lo que es localidades eficientes ambientales y bienestar animal. Y estábamos hablando, por eso el Intendente lo menciona, que es algo que realmente nos sensibiliza a todos, que vamos a estar también invitando a los 19 departamentos a presentar propuestas en ese sentido para llevar eficiencia energética también allí.